A menos de tres meses para el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022, la fiebre futbolera se comienza a palpitar en todos los rincones del planeta. Es así que en Cuenca se viene uno de los torneos más grandes del sur del país, como lo es la Copa Futbolazo Mundialista, que dará inicio el 10 de septiembre en las canchas del cuartel Dávalos. Estamos listos para iniciar, tendremos equipos infantos juveniles desde la provincia del Oro, desde la provincia de Loja, desde la provincia de Chimborazo, desde la provincia de Guayas y obviamente nuestras escuelas de fútbol que se han preparado de una manera muy especial para ganarse lo que es ahora el torneo más grande del sur del país, que es la Copa Futbolazo. Muchísimas gracias, reitero, a nuestras marcas de apoyo y el día miércoles de esta semana se cierran ya las inscripciones para el día jueves hacer el congresillo técnico, entablar los reglamentos que regirán el torneo. El certamen tendrá grandes premios y sorpresas, gracias a los auspiciantes. En este caso, EMAC premiará el mejor gol de cada una de las jornadas. Por ejemplo, de la serie Inter Empresarial Campeones saldrán los dos primeros, igual de la Exalumnos, de Interfábricas, de las diferentes series que se va a jugar y de la Libre Varones, al tener mayor cantidad de equipos, estarán saliendo aproximadamente unos 40 equipos a completar los 64 para la segunda fase. Es decir, todos los de las categorías varones tienen la oportunidad, mi querido Andrés, dependiendo de ellos, de ingresar a esta fase mundialista. Obviamente, el Inter Empresarial va por su Copa Futbolazo Mundialista Inter Empresas, las cooperativas de ahorro y los bancos igual, las fábricas de la misma manera, pero tendrán ese bono adicional de los dos mejores, poder disputar la Copa Mundialista. También se premiará a 2.500 jugadores que hayan destacado como el mejor jugador del partido, gracias a Farmazol. Farmazol premia a 2.500 jugadores denominados por la organización como el jugador Farmazol del partido. Los jugadores de las 22 categorías que tendrá el certamen irán acumulando mayor cantidad de nominaciones. Los mejores de cada categoría disputarán el evento de clausura de un Smart de 32 pulgadas. Ya para la fase mundialista, Etapa EP entregará 640 camisetas para los 32 mejores equipos que se clasifiquen a esta etapa. Pero siempre orientados a apoyar los eventos como el Mundialito, ahora la Copa Futbolazo, la Pichanguita, que no compiten, más bien son diferentes espacios que integran y ahora que la Copa Futbolazo se ha vuelto un referente en la región y viene gente de otras provincias, otras ciudades y por eso creemos que es importante cerrar este círculo de apoyo y presencia de Etapa en un evento tan importante como la Copa Futbolazo. De su parte, la cooperativa CREA entregará 12 bicicletas para los goleadores de las categorías Infanto-Juveniles. El campeonato mundialista tendrá una duración aproximada de cuatro meses. Andrés Muñoz, Tepor TV.